Justamente el año pasado entregué aquí una disertación sobre cómo en Tlaxcala me habían diseñado a leer los códices desde una perspectiva agrícola, vi talleres allá, vi talleres a campesinos, y me asombraba la sabiduría que tienen todavía actualmente, a pesar que no sepan leer códices, ellos viven los códices, yo creo que es un valor epistemológico muy grande eso, que a pesar que no sepan leer códices, sepan, tengan esa sabiduría que está contenida en los códices, quiere decir que ese pueblo estaría preparado para volver al mar otra vez el códice, sin saber ni una jota de lo que pensamos es la sabiduría de los códices, porque así tiene que ser, a veces pensamos que un pueblo es destruido, pero no, últimamente le digo como que esa noción de que la cultura no se destruye, la cultura se transforma, y eso es lo que presenté hace una semana en Puebla en un coloquio de etnocereología, muchos se enojaron, porque yo les dije que yo no veía pueblos indígenas, yo veo culturas en constante transformación y en constante interacción, entonces hay muchas personas que se enojan porque dicen que somos mestizos, entonces te sienten mucho el lado español, yo no sé por qué, tienen como que esa, son reacios para esta cuestión de cuidar el lado español, es que ve qué apellido tienes, robados mis apellidos, ve qué lengua hablas, me la pusieron, entonces le digo, bueno, yo tengo flashes también hasta de Corea, y me gusta Gamma Style, lo bailo, tengo flashes coreanas, veo Goku, pues tengo flashes japonesas, y vean la ropa que uso, o sea, muchas marcas que utilizo son de Estados Unidos, entonces no tengo ningún problema tampoco de acertar la influencia cultural de Estados Unidos, porque actualmente ya como que somos parte del mundo, ¿no? Y esto de llamarse puros, de hablar de culturas puras, como que es un problema, es un problema también para la cuestión de la investigación. Bueno, entonces, es lo primero que nosotros, lo que yo quisiera dejarles a ustedes, que nos quitáramos esas idealizaciones de un pasado en que todo era muy bello, ¿no? Siempre se ha sufrido en esta tierra, a esta tierra venimos a sufrir, ¿no? Siempre ha sido duro vivir, entonces el pasado no fue mejor, ¿no? Evitivamente el pasado era muy feo, ¿no? No había tanta tecnología como hoy, y hoy vivimos una vida ya más desahogada, pero imaginemos antes, ¿no? Como me decía un tío, me decía, es que antes era muy difícil centrar con Cuba, ¿no? Y ahora ya tenemos el asadón, ya tenemos el tractor, es muy fácil, y me quedé entre el tío y digo, tiene usted razón, ¿no? Sí, imagínese sembrar con Cuba era una joda, ¿no? Podemos pensarlo románticamente, sí, claro, el falo, a la madre tierra, bla, 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 ¿no? Pero en realidad era una chinga, ¿no? Bueno, entonces, de lo que les dejo hablar este año es precisamente sobre un tema que me preocupa, que es el análisis de códices, y sobre todo algo que veo que agrupan a varios, es el que dicen, grupo azteca, ¿no? Grupo de la Mixteca, y sobre la Mixteca, grupo Borgia. Y entonces veo que así han agrupado, y como que siento que hay demasiadas cosas arbitrarias detrás de todo esto. Lo que yo siento que hace falta es regresar a lo sencillo, porque nos ocupamos de repente de cosas muy complejas, y todos queremos ser los grandes intérpretes, ¿no? Y entonces a mí me están en conceptos, ¿no? Y eso te lo descifro. Sin embargo, hemos olvidado ser sencillos. Y eso es el problema que yo estoy detectando en esto que les dejo hablar el día de hoy. Que hay que regresar a la simplicidad. O sea, que de ahí tenemos que partir. Porque podemos seguir hablando y seguir echando discusión. Por ejemplo, yo hubiera tenido una discusión hace rato muy buena, porque según yo hay varios inicios de año. En Tlaxcala el año se iniciaba según Muñoz Camargo, y según los danzantes de allá, que se llaman Huehues, allá los Huehues salen a danzar en febrero, o sea, aprovechan el carnaval, pero desde febrero le están dando la danza, ¿no? Entonces el año tlaxcalteca, dice Muñoz Camargo, empieza entre el 12 y el 14, ¿no? De febrero. Porque en Tlaxcala no se iniciaba con Atlacahualo. En Tlaxcala se iniciaba con Iscali el año nuevo. Y no solamente Tlaxcala, ¿no? Yo creo que todos los seguidores de Camargo eran más o menos semejantes con este inicio de año. Entonces, qué curioso, porque eso, usted está escuchando la ponencia exactamente en Palma, con estas observaciones que se hacen en el Monte Clálogo, que por supuesto que era la frontera, ¿no? A los tlaxcaltecas antiguos no les interesaba mucho Monte Clálogo. Por eso tenían a su matlalcuelo, tenían a su montaña sagrada, en la cual, por cierto, también hay mucha roca de esa que podría interesar a los arqueólogos. Ahí una cima está toda aventada, ¿no? Y se ve que ahí destruyeron un templo muy importante. Solamente queda el adoratorio, pero está todo aventado y es harto interesante, ¿no? Porque eso también lo mandaron a destruir por los raíles, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces, de lo que les vengo a hablar hoy es de la simplicidad que da la semiótica. Yo soy semiótico de formación, me interesa estudiar los signos y soy un gran apasionado de esta disciplina. Venía a la Facultad de Políticas y Sociales de esta universidad, yo he ido en clases y, pues, me considero probablemente de los últimos semióticos que hay, por lo menos en esa facultad. Ya somos pocos, cada vez empezamos a escasear más y más y más y más, porque a nadie le interesa esta disciplina, que para mí, pues, es mi vida misma. Me gusta tanto la semiótica como me gusta la danza, ¿no? Yo soy danzante de corazón, danzo donde quiera que me llamen, allá voy. Entonces, y también cuando me dicen, vente a hablar de semiótica, ya voy, ¿no? Entonces, es así como que una relación amorosa hacia esta disciplina. Entonces, la semiótica, ustedes saben, la inventan los griegos, muy antigua. Empieza desde la cuestión de los diagnósticos médicos. Uno de los mejores semiotas de la humanidad, sin dudas, el Dr. House, un diagnóstico médico, que me encanta ver la serie del Dr. House con todas sus temporadas, porque cada vez que la veo, aprendo algo de semiótica, ¿no? Es exactamente, es ejercer diagnósticos a través de los signos. Entonces, mi materia, mi materia de estudio son los signos y las evidencias y los indicios. Sin duda, un semiótico que se prese como tal no puede hacer teoría pura, porque toda su teoría tiene que estar, como se llama, aterrizada en un objeto. Sin objeto de estudio, sin objeto de análisis, no es semiótica. Entonces, eso es elemental. Entonces, tenemos a dos fundadores, al señor Fernández de Saussure, y tenemos al señor Charles Sanders Peirce, del cual yo soy más seguidor de Charles Sanders Peirce. Y en la actualidad me gusta mucho el trabajo del grupo de Elija, el grupo mío, encabezado por, ¿cómo se llama? Jean-Marie Linkenberg, que tiene toda una línea de investigación sobre semiótica visual, que es donde voy a tomar yo las categorías que les tengo que presentar hoy para el análisis, de un libro que se llama Tratado del Signo Visual, aparecido en 1991, y que editó en español la editorial Cátedra, ya desaparecida. No sé quién, si se hayan hereditado este libro, pero en internet ya ande circulando. Es un muy buen tratado, muy metido hacia lo que es la semiótica cognitiva, y entonces nos sirve mucho. Es curioso porque estoy en una facultad medio paradójica, porque aquí como que odian mucho la semiótica algunos profesores, sin embargo estamos en la carrera que se llama Design, ¿no?, diseño, y en la palabra está el signo, lo que nunca he entendido. Entonces, si yo hubiera sido mi formación acá, yo voy a pedir semiótica, lo presumiría yo, yo diría Design, ¿no?, signo. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es, en una primera estancia, esta investigación la voy a componer en varias capas. Ustedes saben que hay en la semiótica dos ejes de análisis, el primero que va sobre significado y el segundo que va sobre significante. Yo le he llamado a toda esa cuestión del significado como una lectura icónica, simbólica, que exactamente trata de desentrañar qué significan las cosas y su relación, la relación de un signo con otro signo. Entonces, esa es la parte que más ha sido explorada en el análisis semiótico, y muchas veces cuando le llaman un análisis iconológico y todo eso, se refiere más que nada al estudio del concepto. Entonces, eso está muy abordado. La noticia que yo les tengo acá es que de lo que les voy a hablar a ustedes es precisamente en lo que se especializa. Yo respeto mucho la carrera de diseño, creo que soy el comunicólogo que más los ama, porque me he encontrado con ustedes, he encontrado en los profesores de aquí, he encontrado una casa, y entonces, pues, realmente me gusta platicar con ustedes. Yo ya casi no doy conferencias en políticas, me gusta más venir acá, porque me entiendo más con ustedes. ¿Por qué me entiendo más con ustedes? Porque precisamente ustedes se centran no tanto en el significado, que les digo, podemos discutir horas y horas sobre eso, y no llegar a ningún acuerdo, o sea, Facebook lo sabe, ¿no? Entonces, Facebook lo sabe quién eres. Pero hay otra cuestión que viene a ser la materialidad del signo, o sea, que viene a ser exactamente el significante, lo que yo estoy llamando el estudio de la plástica. Eso es lo que nos estudia, porque se supone que se sabe, porque cuando vemos una línea decimos, ¡ay, mira una línea, no! Donde vemos un círculo y se dice, ¡ay, mira el círculo, es bonito, ¿no? Y entonces, al círculo le damos, este, mira el sol, y es ahí donde empieza a chafiar el asunto, ¿no? Porque ya empezamos a colocar toda nuestra subjetividad sobre el trazo, y empieza a significar todo lo que querramos. Pero entonces les digo, se nos olvida ese sentido, ese primer sentido comunicativo del signo. El primer sentido comunicativo del signo, yo le estoy llamando el motivo plástico, que es exactamente el que siempre se nos va por una cuestión que nos decía Roland Barthes. Es la parte obvia del signo, y la obviedad se nos resbala. Parece tan evidente, parece tan obvia, que de repente no la podemos decir, y nos empezamos a perder en los conceptos, pero el concepto es medio tramposo, porque a veces pensamos, y ya lo tenemos agarrado, y ¿qué pasa? ¿Qué nos diría Roland Barthes? El signo se vuelve obtuso, ¿no? Y se nos resbala de las manos. Dice Barthes, se desliza, se desplaza, se resbala el sentido. O sea, a veces parece que tenemos amarrado el significado, y seguimos investigando más, ¡pum! Encontramos más datos y se generan más dudas. Por eso decía, decía un gran filósofo, parafraseando a los griegos, Lothar, no, no era Lothar, era este muchacho, de veras que se me va, de la fenomenología de la percepción, Merleau-Ponty, decía que el filósofo, parafraseando a los griegos, el filósofo es el eterno principiante. Y investigar es así, investigar es siempre regresar al inicio. Yo ahorita estaba escuchando las disertaciones que estaban antes de mí, y hasta me daba miedo pasar, digo, híjole, ¿no? Todo el mundo sabe mucho, y pues, yo no os voy a hacer ridículo, y es muy feo, porque realmente siento que estoy en pañales, realmente siento que no sé nada, y que tengo que investigar más. Entonces, y para qué hablábamos antes de venir para acá, me topé con esto que, con un artículo de un muchacho que ya había escrito sobre lo que les va a exponer, y dije, ¡pum!, para acabar de amolar, ya alguien caminó por donde yo estoy, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a hablar de códices, y vamos a ver cómo podemos analizarlos. Tenemos entonces, el juego es el siguiente, vamos a utilizar entonces, ya les dije que está todo el signo visual, y vamos a utilizar, tres categorías que le vamos a llamar, la sistemática del signo. Entonces, estas tres categorías son tan obvias, que van así, bueno, ¿y este qué, no? La primera es, la forma, la segunda es el color, y la tercera es la textura. Así de fácil, ¿no? Y es que no tiene que ser más difícil, en verdad que no tiene que ser más difícil. Entonces, a esto le vamos a llamar, perceptos, porque son exactamente, exactamente lo que nosotros percibimos, del signo, ¿sí? Es lo primario. Antes de estos, perceptos no hay nada. Entonces, cuando nos apropiamos del signo, antes de elaborar, la cuestión que le llamaría canda, el juicio, tenemos forma, color y textura, y a eso le llamamos, perceptos. Para esto voy a agarrar entonces, los siguientes códices que son, con los que siempre trabajo, ¿no? Cuando hago análisis, el códice borgia, el códice nutal, el códice Fayer Barimayer, el códice Vindogonensis, el códice borbónico, el tonalama Aldoban, y el códice alaú. Ahora sí, vamos a ir poniéndole, este es el tonalama Aldoban, los presento, mucho gusto. se dice que este fue hecho en Tlaxcala, en la región de Concla de Juan Guamaxi. Pasamos al siguiente, este es el códice borbónico, lo canónico es que se dice que fue hecho, en la región de Milpalta, porque yo creo que por aquí lo tendrían a encontrar, también el tonalama Aldoban, lo controlan en Contla, con lo siguiente, este es el famosísimo códice borgia, que lo canónico dice que es mixteco, y que es de la región Puebla-Tlaxcala, pero Puebla está enorme, yo no veo, ocupa demasiadas culturas, sigamos adelante. Aquí vemos una presentación de cómo se elabora un códice, ahí vemos el pase del estucado, la calecita, para que esté blanquito, y sobre esa superficie se pueda pintar. Pasamos al siguiente, este es el Feguerba y Mayer, el códice también canónicamente de la Mixteca, su lámina más complicada, que el año pasado presenté una, bueno, diserté sobre ello, pasamos al siguiente, es el códice de la U, vean nada más el trazo, o sea, claves en el trazo, es bellísimo, por cierto, canónicamente, todos hacían a pulso, era el trazo así, libre, sin auxilio de nada, un buen tlaxcuilo, o sea, un buen pintor, se caracterizaba por no utilizar más herramientas que su, que su manita, entonces vean la perfección de esas líneas, ¿no? O sea, es una maravilla. Pasamos al siguiente, este viene a ser el Intogonensis, que es de la Regem Ixteca, de los códices que cuentan historias, pasamos al que sigue, es el códice de la U, más vean también la belleza de este códice, es así como que, lo que hace que les vean le hechos, le chiflo, veo bien aquí, este, hay un detalle que quiero amargarles, esto es lo que le dicen en Oaxaca, en la región de los edificios centrales, el santo rayo, y entonces, es claro, teniendo una culebra, tres culebras en rayo, y creo que se la presta a su hijo, incluso lo postre, para hacer su guerra contra la luna, en la Cuyosartina, entonces, es de la Chicual, el rayo, y en la Scala, en Cacastla, montamos al mismo plano, que sostiene también su, su, ¿cómo se llama?, su culebra, y quiere decir entonces, que es el mismo motivo cultural, o sea, están inventadas, inventadas las culturas, esto se hace en Plascala, una danza que llamamos, danza de la culebra, entonces, los danzantes se van chicoteando, se van pegando Chicual, se deriva en Chicote, Chicote lo conocemos, totalmente acumulativo, bueno, pasamos al que sigue, hay dos, el otro es la lámina, que se exige, el señor Berimayer, justamente también, está al centro, este señor, con unas, con unas, con unos rayos, este justo a rayo, indica entonces, un origen, tolteca, que al parecer, se corrió hasta la mixteca, los mixtecos, tuvieron mucha influencia, de los toltecas, entonces, comparten mucho, el culto de lo que, es al rayo, pero a ellos le dicen rayo, no le llaman, que te teóloqui, no le llaman de otra forma, a ellos le dicen rayo, y yo le respeto mucho, que le llamen así, y no voy a meterme más detalles con ellos, y bueno, este, viene a ser el códice, el códice, entonces lo que pasó, entonces era el notar, vean, vean también, el trazo, pasamos al siguiente, lo que estamos presentando, estaban hechos regularmente, sobre el cuero de venado, y sobre este cuero, se echaba, la capa, la capa de, de cal, nos ha crecido educado, le pasamos al siguiente, y ya volvimos al mismo, abrimos la otra carpeta, por favor, color, color, por favor, muy bien, abrimos el, está bien, sobre la preparación del color, los códices mesamericanos, se basan sobre, tintes naturales, los tintes naturales, obvio, rojo, toda esa humanidad, se deriva de lo que es, la grana cochinilla, no, conocida en agua, el como no chisli, el azul, este azul, es difícil de lograr, se hace con añil, pero este añil, lo producen, creo que, en su capital es Oaxaca, aquí el templo central, pues de donde, no, entonces ese se tenía que importar, es un dato muy importante, muy, muy importante, porque solamente, los poderosos mexicas, podían importar, este tipo de, de artículos, no, cuando se, va acrecentando, la diferencia, entre los caltecas y mexicas, en 1502, a partir de la muerte de Aguizor, hubo un cerco, que duró hasta, que los caltecas, hacen alianza con los españoles, no, que por cierto, en 1521, es como una fecha muy mexica, pero Tlaxcala, nos acabó el mundo, en 1521, no, o sea, vean las, la solidaridad de las fechas, no, entonces, el azul es, es el añil, aquí encontramos, la grana cochinilla, encontramos el, el añil, y hay otra, otra tonalidad, que viene a ser, como el amarillo, que se puede sacar, del Sacaclascale, que se traduce, como Sacaclascale, y, o del yauclio, pericón, también se puede obtener, de esa forma, de hecho, el pericón da un tinte amarillo, bien, bien bonito, no, y también se va hacia los verdes, y, como que son los, los, los bases, el, el verdecito, por ejemplo, se puede obtener, con, con encino, y el café, se puede obtener, con capulín, o con nuez, con la nuez, que es la, la de acá, la natural, entonces, primero, bueno, hacer una exploración, de lo que es la tecnología, la tecnología del color, y esta es la tecnología del color, que se utiliza, son tinte naturales, ya les digo, como se van obteniendo, bueno, aquí lo que quiero, que también, veamos, es exactamente, como se hace un análisis, de color, primero, tenemos que ver, la tecnología, de los tintes, como se logran, y para el color, tenemos que utilizar, tres categorías, que se llaman, dominancia, luminosidad, y saturación, entonces, en el codice borbónico, vamos a encontrar, dominan, lo que, aquí no se encuentra mucho, mucho, el verde, pero aquí, más o menos, lo vemos, ese verdecito, no lo encontramos, en los demás codices, es como que, muy exclusivo, del borbónico, probablemente, lo haya logrado, con lo que es, el encino, hay un problema, con este codice, porque, no hay un buen trabajo, con el estuco, se ve que, el que prepara, este codice, no era muy bueno, vean, vean la superficie, ahorita, vamos a comparar, con tus codices, pues, se va a dar cuenta, de la cochinada de trabajo, que es esto, que es esto, hasta aquí, como que, a veces, los bolos, o sea, que es esto, es lo que era, con mi teco, lo reprueba, reprobado, dale, y repetir el semestre, porque, se van cortando las figuras, hay un trazo, muy raro, pasamos al siguiente, no es luminoso, no es muy luminoso, el codice urbónico, por el mal estocado, aquí pasamos, a lo que, es el borgia, el borgia, fíjense, nada más, lo curioso, es que, no tiene añil, no tiene añil, dicen que es de la mixteca, pero, si hubiese sido elaborado, una mixteca, hubiera tenido, añil de sobra, para apaventar, nos vamos, por otra versión, de la región, poblano, tlaxcalteca, encontramos, ejemplos en Cholula, y en Tlaxcala, en lo que son las vasijas, que creen, en Cholula, tampoco, ya en el postclasco tardío, ya, ya en la última fecha, antes de que llegaran los españoles, como se llama, no se encuentra, no se encuentra, en Cholula, en la cerámica, no se encuentra, en el añil, no sé si también fueron, fueron, tuvieron el bloqueo económico, de los estadounidenses, no, no es cierto, de la mexica, pero, el chito es que, su vasija, no presenta el añil, ni en Cholula, ni en Tlaxcala, y curioso, porque cuando vemos, los morales de Cacaxla, que se hicieron, unos, muchos años antes, en Cacaxla, y en Cacaxla, y como se llama, encontramos el añil, pues quiere decir, que fue un periodo, en el que hubo un bloqueo, y no llegó, el añil a muchas regiones, y se las tuvieron que arreglar, o sea, pobresitos, el negro, se obtiene, preferentemente con barro, entonces tuvieron que hacer, unas cosas bien locas, con el barro, como se llama, rebajarlo con agüita, para jugar con los grises, o sea, no, no es cualquier pintor que hace, porque intenta solucionar el problema, el problema no tengo añil, pero tengo que simbolizar agua, como le hago, no, bueno, la solución gráfica es este, lo que si hay en Cacaxla, muchísimo para aventar, la gran acuchilla, no, actualmente en Cacaxla, produce mucho gran acuchilla, está un todo un tratado, Tico Muñoz Camargo, sobre la gran acuchilla, no, como se tenía el 16, y vean nada más, y este tono, que también, está muy presente, en el Códice Borgia, entonces, probablemente les digo, si se pones a Cacaxla, lo se hizo con el pericón, pero los tonos que dominan, obvio, en el Borgia, vamos a entrar mucho, el rojo, y este, que llama mucho la atención, en conclusión, aquí de repente, con el análisis del color, quiere decir, que el Códice Borgia, no es mixteco, para empezar con el color, ¿por qué no es mixteco? bueno, ya expliqué, es por el origen, o fue en Cholula, o fue en Tlaxcala, y es que Cholula, está con un suspiro de Tlaxcala, o sea, no está lejos, que quiere decir, que se podían haber compartido, incluso a los artistas, el trabajo que leí en la mañana, sobre esto, decía que era Cholula, y analicé la vasija, la vasija de Cholula, y eran igualitas a las de Tlaxcala, digo, no, se trata de una misma escuela artística, entonces, pero, aún esto, hay con toda su belleza, es una cochinada, respecto a los Códices Borgia, en mixtecos, vamos a ver, vamos a la siguiente, por favor, vean la mala vista, el estucar, el estucar, vean la claridad, la luminosidad, lo que camina, soy bello, vean nada más, este trazo, del reyera, pero fíjese bien, está demasiado recto, aquí utilizaron, algo así como una regla, me tomará libertad, de medirles exactamente, tienen la misma proporción, entonces, estos, que empezaron a innovar, eran demasiado buenos, que ya empezaban a innovar, y decían, bueno, vamos a utilizar, aquí unas reglitas, vamos a utilizar, los espacios que hay acá, entre dibujo y dibujo, están en proporción, técnicas de proporción, que no encontramos, en los otros códices, y una cuestión muy curiosa, que me llamó la atención, es acá, la de, la cuestión, el uso de degradación de color, por capas, entonces, he hecho una capita acá, y después la con retoque, sobre ese color, la barrigo tonal, y esto, difícilmente lo vamos encontrando, en otros códices, en alguna lámina, de este códice, también ya, empiezan a hacer, como que contornos, le decían a propósito, un macho más blanquito, y al centro, más fuerte, el amarillo, o sea, ellos ya andaban, en otros pasos, y, porque, bueno, vamos a ver, vamos a hacer el caso, a Estriz Xochitl, y Estriz Xochitl, en sus relaciones, nos dice que, muchos tortecas, una vez que ya, se los habían acabado, acabado los, los pueblos, las culturas que venían, de la chichimeca, se sabe la historia, se ha gobernado, topilzin, vino los muchos años, de calamidad, que tuvieron tortecas, se les hizo, Tula, y corrieron para, para la Mixteca, para Cholice, bueno, para muchas partes del país, al parecer, ellos recibieron mucha influencia, y cuando hacen ese códice, ellos tenían toda esta influencia, de cientos de años, de estar pintando, o sea, no era cualquier pueblo, era un pueblo, muy sabio, o sea, un pueblo que tenía, la pintura, a la perfección, entonces, por eso se logra, ese trabajo, despuescado, y estos colores, y vean aquí, la presencia del añil, o sea, esto desperdicia el añil, que hasta da miedo, ¿no? por supuesto, tenemos una cochinilla, y tenemos este amarillo, que le vamos a llamar, directamente, Yauquio Pericón, ¿no? Porque se puede lograr, mediante, o Yauquio, o Sacaklashal, porque está documentado, le pasamos al siguiente, entonces, este tiene gran lómicrocial, pero vean también este, el trabajo del estucado, vean, o sea, ¿qué onda? el Códice de Laud, pero, títese bien acá, y aquí sí vamos a notar, imperfecciones, en el plazado, entonces, aquí lo que hacían los maestros, aquí sí era completamente, a mano, estos no fueron tan innovadores, como los del Pellervari, porque los dicen, no, el Códice de Misteco, ajá, de la misma escuela, bueno, puede ser, pero no fue el mismo maestro, que organiza el dibujo, ¿no? Entonces, y obvio, que si no fueron maestro, es probable que tampoco sea el mismo pueblo, es la misma comunidad, la misma región, es que a decir, Misteca es también un universo, entonces, es muy, su pueblo decía, ¿cuál es la Misteca? ¿de dónde? ¿no? Entonces, por supuesto que dentro de los, de los Mistecos había, y hay, yo creo, diversos, diversas líneas de pensamiento, bueno, bueno, entonces, muy luminoso, presencia de nuevo de la niña, vean, nada más, qué bonito, estos signos, que se siguen utilizando en la danza, en forma de monitos, muy luminoso, por el mismo preparado de esto, pasamos al siguiente, ¿les dan cuenta que el borbónico está muy feo? Bueno, vean, la, la, la magistral, eh, coloreado aquí en el Códice Notar, vean este manejo de la niña, o sea, los contrastes que van creando con la grana cochinilla, y vean la belleza del trazado, también hecho, la manzada, la profundidad de los detalles, del trazo, ¿sí? Pues nada más. Esta es una obra magistral, este sí sabía pintar códices, sabía colorearlos, ¿no? Porque estamos hablando de color. Entonces, vamos al siguiente. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo del Borgia, y ya vean, ya otra, ya ven que se ve muy feito, ¿no? O sea, porque el pobrecito Clacuira, pues no tenía azul, aquí está simbolizando el agua, el agua y los secos, no es la época de, de lo que decimos en agua, del Chopin, la época del Don Alco, son las secas, y esto es cuando llueve, ¿no? Y cuando están las secas, el sol es muy feo, hace mucho sol. Realmente, ¿cómo se llama en Europa? Dicen, ay, el sol, la vida, ¿no? Aquí el sol te enfermas, ¿no? Bueno, entonces, es para que vean una vez más que, ¿cómo tienes que solucionar un trabajo cuando careces un material, ¿no? El señor gráfico tiene que solucionarlo, a pesar de que no cuente con tal recurso. Pasamos al siguiente. Y vean esa. ¿Qué pasa? Maltrazado, mal involucrado, o sea, vean, vean estas, o sea, no tienen el cuidado que se tienen en los llamados, pues dices misterios. aquí se sale del borde, aquí ni la alcanza, ¿no? Acomoda las figuras como se les da la gana, cada uno las pone de cabeza, la otra las acuesta, en fin, ahí es todo un desorden, los cuerpos están desproporcionados, este está muy cabezón, parece yucateco, no un plastardexo, lo que quiero que vean aquí es el color que está utilizando, que también es un tono que no se utiliza en los demás códices, es el café. ¿El café por qué? Porque se entrasca de mucho encino, y seguramente lo lograron de allí. Para analizar un códice, hay que ver el entorno, el ecosistema, y ese ecosistema se va a reflejar aquí. Por eso les decía, hay que empezar por lo elemental, ¿se dan cuenta? Todo lo que nos puede decir un códice, nosotros, ah, mira, es que es el vio tal, que quiere decir tal, y la naturaleza tal, y que se compara con los mandalas tales. Se nos ha olvidado un esencial. ¿Qué dice un códice de su entorno? Vamos a lo siguiente. Estoy como que autotonizando los códices. Vean nada más eso. Bueno. Entonces, de nuevo, el añil, el trazado, otra vez el lineal. Vean que estos márgenes en rojo son comunes, es parte del cano. Los márgenes se van a hacer con rojo y no lo vas a delinear con negro. Pasamos al decimio. Y ya los recorrimos todos, pasamos a la siguiente carpeta, por favor. y vamos a formar. Muy bien. Agarramos el que se hace, porque está bien. bien, vamos a analizar la textura. La textura se analiza mediante lo que es el concepto grano y lo que es el concepto mácula. El grano se analiza por el soporte, la superficie y la mácula es exactamente la huella del pincel. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere llamar la atención. Ahora, estamos en la categoría textura. Entonces, voy a hacer aquí rápidamente una demostración de estas categorías. el estucado está muy bien reparado. La huella del pincel, vean, está irregular, no quiere decir que fue hecho a mano. Las líneas, estas con las que van a ser del liñado son algo gruesas. en comparación con las líneas que se logran en los mixtecos. El pódice borgia, por una cuestión de la mácula, en la textura, no es un pódice mixteco porque los mixtecos son mucho más finos. Su escuela indica una a otras más desgados. Vamos al siguiente. Vean nada más. Aquí, el plástico va cuidando aquí también el trazo está hecho completamente a mano, pero sus líneas son mucho más finas. Vean, gruesa, fina, utiliza, tiene un mayor repertorio de pinceles. Entonces, y obvio que el grano es muy bueno porque el trabajo destocado está abarijando. Seguimos a ver. Aquí tenemos de nuevo al pódice borgia, pero pues ya le den. Vean la línea. Ya vieron que la línea es mucho más tosca que el pasado. Vamos al siguiente. Bueno, ni qué decir, ¿no? aunque aquí se ve luminoso, le lleva mucho esta versión. Tengo una versión en la que se ve completamente opaco, pero bueno, vean cómo en el trazo de los bordes tienden a invadirse, a tocarse, o sea, aquí ni si aquí, ni siquiera acaba de concluir el dibujo, lo interrumpe. a pesar que tiene la blana cochine, a pesar que tiene el añil, a pesar que al tlacuilo le dan todos los elementos al alcance, hace puras porquerías. Parece Peña Nieto, ¿no? Tiene un país tan rico de ver qué porquería se está haciendo. Pero, ¿qué creen? Es un pódice tlaxcalteca y tiene el añil. ¿Qué quiere decir? O lo hicieron antes de la muerte de Agüizor, cosa que no creo porque lo hubieran sacrificado 50 mil veces, o ya no había vigilancia y por eso ya se daba la libertad de hacer estas porquerías. Yo no había una casta que lo castigara por hacer esto. Y ya había entrado el añil. Entonces, quiere decir que se hace cuando ya la religión cristiana entra a nuestro país. Por lo tanto, este pódice lo vamos a clasificar como un pódice, podríamos llamarlo así, ya en la época de los cristianos. Bien, pasamos a que sí. Esto que es el borbónico, el borbónico también tiene problemas de lectura porque regularmente los pódices se van leyendo de izquierda, bueno, de derecha a izquierda, de veras así, de aquí para allá. Pero este va al revés. Este se lee, dice aquí, la Puchimaki, hasta aquí se ha hecho por huetzi. Son dos fiestas, con el palo encerrado, que muchos se han tirado con eso, y se graban unas cosas bien raras acá, que vuelan como mal, y no sé qué, no, es un palo encerrado, le dan los premios, y aquí está la gente bailando, como hasta la fecha. Una cultura no se destruye, simplemente se transforma. Bueno, entonces, el educado también me hace parecer este códice como sospechosista, diría Fox, porque, en el educado también es muy malo. El trazo también llega a ser muy desproporcionado, el educado tampoco se me hace que tenga la pureza de un de un códice misterio, por ejemplo, y sobre todo el modo de lectura, que va, este, es demasiado subversivo para el canon. Entonces, o era un artista muy experimental que hacía cochinadas, o el códice tampoco pertenece a la época en que el canon era indocable. O sea, puede ser que este códice romónico también sea de una época en la que ya está establecida la iglesia católica, aquí en otro país. Al que siga, por favor. Bien. Entonces, aquí tenemos el aúd. El aúd está algo raro. Hay un trabajo con el dañil, pero está muy diluido. No lo entiendo mucho, pero se va diferenciando este tono de este otro. En la cuestión del trazado se ve también que está hecho a manita y la función de la superficie le ha tocado muy bueno, muy luminoso. Por ejemplo, si me metieran el plato del contenido, vean la diferencia aquí, cómo interpreto esto, ¿no? esto es carne, esto es esqueleto, esto es el aliento y esto es la cuestión sexual, ¿no? Todas son las partes del cuerpo humano, es como un marco de anatomía. ¿Quién diría la diferencia y vean todo lo que hemos desperdiciado? O sea, bueno, vamos a pasar al que sigue y tenemos la forma del notal, dice que el notal y el litubonensis tienen un pequeño debate, porque el entero del litubonensis propone una lectura serpenteada de abajo hacia arriba, el notal dice que es de arriba hacia abajo y ahí se contraponen las escuelas, por eso les digo, mixteco, ¿de qué parte? Porque aquí los matos no se ponían de acuerdo, uno decía la lectura va de abajo hacia arriba y el otro le contestaba no, pero eran maestros. Vean la preparación del estuco, está medio pixelado, esto no le hace mucha justicia al códice, pero los trazos son muy puros, muy llenos de detalles, vean nada más aquí todo el tiempo que habrá invertido el dibujante y el colorista, pobrecito. Y bueno, esto indica también un trabajo muy complicado, muy experto. Pasamos aquí. Y aquí de nuevo vamos a ver en el códice de Nuevo Lensis vamos a ver la superficie del grano, el grano nos da una superficie muy clara, obtenemos también que no hay tanto como una proporción exacta, ¿por qué? porque se va haciendo bajo de Bancubero porque ese era el cano en la elaboración de códices. Al parecer un buen dibujante era aquel que no se apoyaba de más herramientas más que su propio cuerpo y el pincel y el tinte. Entonces así se medían ellos, ¿no? Entonces vean, de abajo hacia arriba es serpenteado. Bien. Siguiente. Y aquí tenemos también las formas serpenteadas, estos son los primeros días de Don Alhama y esos son los últimos. El borde también presenta esa forma de dirección, el escocado también es bueno y por lo mismo la luminosidad. Bien. Vamos a pasar a las últimas categorías que se refieren a lo que es la forma. En la forma se van a analizar la posición, la dimensión y la orientación. Ahorita ya estaba haciendo un análisis de orientación al decir cómo es el ritmo de lectura. ¿Sí? Mientras la posición dice hacia donde se asoman los personajes, como van apenas de ir a los personajes se van asomando a, a, ¿cómo se llama? De derecha a izquierda. Ese es un canon de los códigos mesoamericanos. ¿Sí? Todos van a mirar hacia la izquierda. Si ves que es ahí donde empieza el movimiento del corazón. Y de regreso van a mirar hacia la derecha para cumplir un movimiento serpentino. Esto es la posición. la posición hacia dónde mira, hacia dónde se dirige. El otro concepto que es orientación es cuando ponemos movimiento a la imagen. Entonces ahí empieza ya la forma serpentina. ¿Hacia dónde se mueven los personajes? ¿Hacia dónde se mueve la lectura? Ahí está. En el caso de los otros códices vimos que van a serpenteados o de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y en cuestión de las dimensiones los personajes en el borde como contiene varios cosas como una especie de biblia, contiene varios libros. Las dimensiones van cambiando pero realmente en los códices americanos las dimensiones son estandarizadas. Pasamos al siguiente. Por ejemplo, acá vean esto es una dimensión estandarizada y pues el canon el canon si es que todos los personajes van mirando pues hacia ese lado, ¿no? Menos esto no la van lo van. Ahí miran al revés. Les digo que es plano. Yo lo hubiera sacrificado así conmigo eso. Entonces, el ritmo de lectura pues también es como se llama la derecha a izquierda o sea, tanto el ¿cómo se llama? la posición como la orientación nos dan de aquí para allá, ¿no? De derecha a izquierda y entonces vamos a hacer la lectura y esta es la la solté hoy luego sigue el detalló y luego sigue el claro y ya vieron también su relámpago ¿eh? ¿y dónde empieza? ¿dónde acaba? Se quitan a mitad ni. Es que ya saben los rayos hay unos que caen hay otros que suben y hay otros que pues nomás se quedan así. bueno entonces vamos pasamos al siguiente a ver si hay más y aquí tenemos exactamente el ritmo de lectura que yo he visto en el Borgia y esta es una ¿cómo se llama? otro ritmo de lectura otro tipo de orientación porque eso es paralelo entonces aquí está contando sobre los árboles de la vida en las cuatro direcciones aquí están hablando sobre los árboles del cielo entonces no solamente puede ser serpenteado sino también puede ser paralelo paralelo a la orientación muy bien entonces voy a leerles mis conclusiones sobre esto que estoy empezando y entonces las conclusiones así para pronto el Borgónico y el Código Sován por el tipo de material que se utiliza sabes que no son mixtecos por la cuestión del Obán que utilizan sino por el otro que utiliza capulín que utiliza nuez aparece con originados aquí en el Altiplano por el contenido del ¿cómo se llama? del Borbónico que habla de rituales mexica-tenoshka probablemente que esta región haya sido donde se originó ese Códice pero ya en una época cristiana del tonalano Aldobán pues ese es la Teca pero también ya de una época en la que ya está el cristianismo los códices mixtecos si los vamos a poder agrupar de acuerdo a su trazo vamos a identificar por su trazo fino y por su estucado entonces si podría estar ahí el como se llama el Vito no es el sin duda por lo que cuentan aparte el AUD es quizá el más canónico de todos los códices que analicé porque es donde más estrictos son y el Favre es el más experimental es donde se da oportunidad a probar nuevas técnicas pero esos dos últimos códices el AUD y el como se llama Feyer Berimayer habla de un alto grado de maestría en la elaboración de códices o sea totalmente mis respetos para ellos porque sus líneas son muy puras sus trazos son complicados y abundan en lo que es el detalle el Códice de Borgia regularmente agrupado dentro de lo que se le llama el Grupo Borgia no pertenece al Grupo Borgia ni pertenece a los mixtecos que se ven avergonzados con un trabajo así porque ellos eran muy estrictos pero si pertenece o a Cholula o a Tlaxcala de acuerdo al trazo y de acuerdo al material con que fue hecho no sé por qué en tantos siglos de investigación a las culturas ancestrales hayamos pasado por alto estas cuestiones tan sencillas ¿por qué? porque lo obvio es tan obvio que nos pone una venda en los ojos y no lo vemos no vemos que la piedra está allí cuando lo está agitando ¿no? muchas gracias aplausos